Juan Peña Loyo, secretario general del partido, secretario de organización del partido Seguimos Hacia Carabobo y además fue candidato a la gobernación de esta entidad en el pasado año 2013. Bienvenido a Primera Página, un placer para nosotros tenerlo acá en el programa. Gracias a ti por la invitación, gracias a Globovisión por recibirme en su casa, me siento como en mi casa realmente. Muchas gracias, sí, bienvenido. Señor Peña, mucho que comentar en materia política, usted viene a hacer específicamente varias denuncias en contra del gobernador Francisco Ameliach y precisamente él se pronunció el día de ayer en materia política y ya usted como dirigente político me gustaría analizar el tema específico del referéndum revocatorio y es que el gobernador Francisco Ameliach dijo y fue reseñado por el diario Notitarde, le voy a pedir a mi equipo que por favor me ayude a que lo tengan en pantalla, el diario Notitarde el día de hoy destaca una cita del gobernador Francisco Ameliach y dice, Capri les busca inhabilitación de la unidad, la mesa de la unidad democrática acumula tres derrotas históricas e inexcusables. Una cita del gobernador Ameliach dice, no lograr el referéndum revocatorio, la negativa de la OEA de activar la carta democrática y la renuncia a la invitación al diálogo promovido por factores internacionales. Amigos, son las tres derrotas que endosa el gobernador Francisco Ameliach a la MUT. ¿Cuál es la opinión de Juan Peña Loyo como secretario de organización de Seguimos Hacia Carabobo? Sí, Ameliach no tiene moral para hablar sobre la inhabilitación de nadie, él por sí solo está inhabilitado por su mala gestión en Carabobo. Él lo que está haciendo es cantos de sirena, como se dice, en virtud de que Carabobo, el rechazo que tiene alcalde en el Estado, es más grande que la del mismo Presidente de la República. De hecho, allá en Carabobo se reclama las obras que no se han ejecutado desde el año 2013. Aquí tengo yo, si puedo mostrar por aquí. Ajá, muéstralo a su cámara, por favor. Unos cuadros, ¿para acá? ¿Se ven? Sí, allí. Ajá, unos cuadros que desde el 2013 el Presidente Nicolás Maduro le ha otorgado recursos al Estado de Carabobo para las fiestas del asfalto 1, 2 y 3, los cuales no se han ejecutado las mismas obras que existen en el Estado de Carabobo y lo más incoherente es que las mismas obras, los mismos montos que otorga el Gobierno Nacional lo aprueba acá el Consejo Legislativo. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la Contraloría del Estado de Carabobo? ¿Dónde están los diputados del Consejo Legislativo? Aquí podemos observar en las condiciones infrahumanas en que se encuentra el Estado de Carabobo. ¿Eso es qué zona específicamente? Este es Rafael Urdaneta, este es Miguel Peña y aquí abajo es Rafael Urdaneta. Aquí abajo Rafael Urdaneta y aquí arriba es Miguel Peña, donde supuestamente se aplica la fiesta del asfalto. Lo más incoherente es que el propio gobernador sale diciendo el 30 de marzo, con bombos y platillos, que Miguel Peña se va a asfaltar para la fecha del 30 de abril, en el 2016. ¿Verdad? Es incoherente puesto que en el 2013, acá, en el 2013, así, en el 2013 ya el Gobierno le ha otorgado recursos para la fiesta de la falla. ¿Quién supervisa esta entrega y por qué no se ha, o si ya se hizo, la denuncia formal de que no fueron ejecutadas? Yo de aquí voy a la Asamblea Nacional a entregar estas pruebas a la Comisión de Contraloría para que le haga una investigación al gobernador Ameliat. En este caso, también tenemos la parte del sector de infraestructura, donde aparece acá, se puede verificar acá, dos montos iguales del relleno sanitario en Valencia, donde la Asamblea Legislativa la aprueba 300 millones de bolívares y Nicolás Maduro la aprueba 300 millones. La recuperación de Miguel Peña y Carlos Arbel, esta carretera a Bucarito-Huigüe, por esta carretera se le hizo un procedimiento al alcalde Enzo Escarano, en su momento, en el año 90, que parece ser que se le otorgó la obra y no la ejecutó. Entonces, ¿con qué cara viene el gobernador a decir que ahora tiene recursos de 60 millones de bolívares fuertes para ejecución de la misma carretera que no se ejecutó? Ahora bien, todas estas son competencias de la gobernación, ¿dónde queda el papel de los alcaldes también? No, porque supuestamente esas son obras nacionales. El presidente Nicolás Maduro, después de que llegó, que ganó las presidenciales, fue seis veces a Carabobo, de lo que va de 2013 hasta acá, y ha aportado recursos incalculables para las obras en Carabobo, y el gobernador no ha hecho nada. Aquí está otra vez recorte, donde el Consejo Legislativo le aprueba, acá, le aprueba las mismas 300 millones de bolívares que ya le había otorgado el presidente de la República la vez pasada cuando vino a Carabobo. Y tú ves las condiciones infrahumanas en que se consigue el Estado. Por otra parte, tenemos acá unas empresas de asfalto, dos empresas que hizo el gobernador de asfalto que se llama Biazfa. Aquí está la Gaceta. Son empresas del Estado. Del Estado, que creó el gobernador. Una empresa, antes en Carabobo existía Invial, que era un sistema de grúas que estaba en autopista y patrulleros de carretera. No, por eso hizo otra empresa que se llama Biazfa, y esta es la cantera. Otra empresa que hace asfalto. Por lo curioso del caso, es que estas dos empresas son para asfalto y para transporte de autopista y carretera. Por lo curioso del caso, que estas dos empresas que están acá, permítame mostrar. Está resaltado el verde. Agregados Miranda y Axial, son las mismas empresas. Y si pueden ver acá, la misma persona, Gerardo Rodríguez. Acá está, Gerardo Rodríguez en Axial y Gerardo Rodríguez en Agregados Miranda. Pero lo peor del caso, que dice Leta Roja, que está inhabilitado para trabajar con el Estado. Ahora bien, ¿dónde está el papel del Consejo Legislativo en este caso, que debería ser el ente rector o el que supervise el manejo de estos recursos, el otorgamiento y además la ejecución de las obras? Sí, el Consejo Legislativo es en un flexo al gobierno de su mayoría y las pocas que son de oposición, no sé a qué están jugando, que nadie se le enfrenta al ciudadano gobernador por temor. Yo le digo a todo el país que yo responsabilizo al gobernador Amelia lo que me puede ocurrir cuando salga de esta entrevista, porque muchas personas me advirtieron que inclusive estaba peligrando mi vida por denunciar esto. Porque de hecho los diputados del Consejo Legislativo... Pero tiene pruebas de eso, porque es una acusación muy grave además. Claro, las personas que me han dicho no van a decir su nombre para cuidar su personaje. Pero si tengo ya procedimientos previos, pues acaso algo me ocurre. Porque el gobernador Amelia parece ser que es el que gobierna solo en Carabobo, no toma en cuenta los consejos comunales, no toma en cuenta las asociaciones de vecinos. De hecho, si el gobernador Amelia trabajara por producción, no tuviera sueldo, fuese bachaquero. No se consigue en la gobernación, no se consigue en Capitolio, no se consigue en ninguna parte. Él manda a inaugurar obras, él manda a ejecutar obras con secretarios de segunda categoría. De hecho, aquí tenemos una prueba evidente de los ambulatorios. Mire, este es un barrio adentro donde supuestamente el gobierno nacional dio unos recursos acá, unos recursos para el equipamiento de todos los CDI. Mire cómo está este, mire cómo está la misión adulto mayor, mire las personas mayores cómo viven en condiciones infrahumanas. Y esto es reciente, esta foto no es vieja, esta foto fue la semana pasada. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa, señor Peña, de que esta denuncia trascienda? ¿Qué va a hacer o qué acción específica se le va a solicitar a la Comisión de Contraloría, además de la investigación, por supuesto? Bueno, yo espero que la Comisión de Contraloría interpere al ciudadano gobernador y lo inhabilite. Ellos están enamorados del gobernador Capriles, lo quieren destituir, yo no estoy a favor de él ni en contra, yo no sé qué lo conozco. Pero digo como referencia, así como son tan diligentes para poner preso a las personas, para investigar, yo también hago un llamado a la Contraloría del Estado Carabobo a que investigue estas obras que no fueron ejecutadas y los recursos, sabrá Dios, en bolsillo de quién ha parado. En Carabobo se ha convertido, antes eran boliburgueses, ellos tenían otro estilo de vida, ahora son bolichoros, porque ellos se vivían agrandos reales de toda la gobernación. Aquí tenemos un caso. Un poco para precisar, señor Peña, el partido Seguimos Hacia Carabobo pertenece a la mesa de la Unidad Democrática. Nos une un fin específico, que es que estamos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay ciertos lineamientos que no compartimos, pero nuestra única visión, lo que los une, nuestro, por decir, personaje en común, es que salga el gobierno de Nicolás Maduro. Y usted fue ex-candidato a la gobernación en el año 2013. ¿Aspiraría nuevamente a la primera magistratura del Estado? Bueno, lo principal sería el revocatorio. Si no es revocatorio, yo dudo mucho que haya elecciones de gobernación, porque el país está ávido de un gobierno decente, un gobierno donde haya alimentación, seguridad, empleo. Pensar en gobernaciones es muy prematuro en estos momentos. Yo pienso que lo primordial de ahorita es el revocatorio. ¿Y cuál ha sido la participación de su partido en este proceso de recolección de firmas, de validación? Sí, estuvimos en todo el Estado, estuvimos en los 14 municipios del Estado, aportando nuestro granito. Por supuesto, tuvimos la maquinaria de los partidos nacionales, pero sí aportamos el equipo de personas en la parroquia Miguel Peña, en la parroquia Rafa Duraneta, en el casco central de Valencia, en el occidente de Calabó. ¿Hay participación? Porque nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista. En la participación de Twitter le preguntan, y no sé si las tiene allí en las denuncias que trajo el día de hoy, el señor Jesús Villafañe le dice, señor Peña Loyo, ¿qué ha pasado con el túnel Trigal-San Diego? Porque según el gobernador está en 80% de ejecución la obra. No, eso también es una trampa, como la estación del metro Rafa Duraneta y la estación del metro que está en la Torre Guanabén. Usted va a la estación del metro, no hay aire acondicionado, las paredes están sin frizar, esa es pura pantalla mediática que hizo el gobierno para esos fines. Otro comentario que le dice por aquí Alexis Garantón, recuérdele al gobernador las colas que sufrimos con el viaducto de La Cabrera, no sirve para nada en ninguno de los dos sentidos. Pero es que el gobernador no se la pasa en Carabobo, se la pasa más en el PSU que en Caracas que en Carabobo. El gobernador, repito, si el gobernador cobrara por asistencia o por producción, tú terminabas siendo bachaquero, porque no trabaja en la gobernación, no se le ve en Capitolio, ni en el plan operativo anual, ni en el Consejo Local de Planificación. Tan es así que ya se aprobó en el Consejo de Planificación, quiero mostrar acá. Ajá, rápidamente porque ya tenemos que despedir. Esta empresa, esta cooperativa, que se llama, esta cooperativa se le dio un contrato de 600 millones de bolívares, cooperativa 2000RL, se le otorgó un recurso de 200 millones de bolívares, donde nada más tienen 5 empleados, fíjense acá, 5 empleados, y no está registrada para trabajar con el Estado. Ahí tú ves la magnitud de la corrupción que existe en Capitolio de Valencia. La planta de asfalto se ha convertido en la caja chica de los allegados del gobernador. ¿El llamado entonces al gobernador en este caso? ¿Y a qué hora va a acudir a la Comisión de Contraloría? Ahorita a las 11 de la mañana voy a la Asamblea Nacional a entregar estas pruebas al diputado Freddy Guevara, para que proceda a investigar al gobernador Amelía, lo interpele, y si es posible lo inhabiliten. A Carlos Andrés Pérez, tres meses antes de terminar el periodo, lo inhabilitaron, y fue preso. Yo espero que la Asamblea Nacional, que es nuestro único bastión para Carabobo y para el país, que se aboque a destituir al gobernador, o por lo menos inhabilitarlo políticamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El señor Juan Peña Loyo, secretario de Organización del Partido Seguimos Hacia Carabobo, y además fue candidato, o es ya ex-candidato a la gobernación de esta región en el año 2013.